¡Hola, hola, hola! Acá arrancamos contando chistes. Chistes. Paulo tiene uno para contarnos. Contalo, Paulo. Arranquemos. Contalo. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el de todos? El de cuál es el que estaba contando recién. Contale el que estaba... Así lo cuento de una en este... Son chistes incontables. No, los chistes incontables antes de arrancar el aire. Antes de arrancar el aire. Para que no estemos gritando todo el programa. Qué reverberancia que bajen un poco de retorno. Teníamos el retorno en este piso. Si no te cuento el chiste. Este es un grupo que no tiene retorno, así que no nos mandan. Porque ya no tenemos retorno. Bueno, ¿cómo están? Muy bien, Flor. ¿Sí? Yo creo que cuento. Mucho para contar acá. ¿Qué tiene Noe para contar? Noe tiene mucho para contar. ¿Qué tiene Noe para contar? ¿Qué contexto, entendés? No, bien, bien. Buenas noches, me dormí temprano. Mentira. Bueno. ¿Con quién estabas, Noe? Contanos un poquito. Sola, 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 sola. Pero sola... ¿Todavía viven en casas separadas o...? Epa. Sí. ¿Y cuándo van a...? No, pero va a ser un escándalo internacional. ¿Va a ser familia desamplada? No, convivo nunca más en la vida. ¿Cuándo lo vas a presentar al grupo? Cuando hagamos la fiesta de despedida mía, lo tenés que traer al grupo. Lo vas a llevar. Voy a llevarlo. Sí. ¿Es del medio artístico? Perdóname. Para estar durante un año, hicimos tantas fiestas, no quiero saber cuántas despedidas vamos a hacer. No, va a haber un... ¿Arrancan en marzo? ¿Cuántas despedidas va a haber? Las despedidas arrancan en marzo y terminan más o menos en noviembre. Va a ser como la de los chanchaleros. Los chanchaleros, eterna. Arranca. Primera semanita de marzo, ya arranca la primera. ¿Podemos transmitir desde la despedida? Sí, claro. Tenemos que poner... Se poncha. Se poncha. Le va a ponchar la fiesta. Sí, justo. Como ya no me van a levantar el programa, porque ya no voy a estar. Le mando el evitado ese lunes. Ese lunes le mando el evitado. Genial. Bueno, Pablo, ¿tenés algo para decir? No, no. Bueno, sí. Callo para siempre. De repente no dicen nada, si supieron las cosas que dicen fuera del aire. Pero arranquemos, arranquemos. Con una denuncia. Dos versiones totalmente distintas. Está Nacho en el lugar. Y tuvimos acceso a una denuncia. Pon el video y voy contando. La denuncia penal tiene como acusado... La denuncia. Repito que hay dos versiones totalmente distintas. Al cantante elegante. Esto ocurrió en las últimas horas. En General Rodríguez. Elian Valenzuela se llama el cantante elegante. En la denuncia que realiza una mujer llamada Estefanía. Dice que estaba en la vereda de su casa. Casa 18, Manzana 31. Barrio Bicentenario de General Rodríguez. ¿Cuándo ocurren estos hechos? Hay lo que se ve. Hay un audio. ¿Cómo va un grupo de gente? Está elegante en el lugar. En el lugar se ve que elegante pega y empieza toda una disputa, una gresca, una pelea. Lo que sí sabemos por lo que cuenta el representante elegante y allegados a la familia del cantante, es que él terminó internado en Luján con lesiones, que su mujer salió en su defensa y también terminó con algunas lastimaduras. Pero en la denuncia de esos vecinos hablan de una situación de violencia que llegó incluso a que se veía un arma de fuego que habría esgrimido el propio cantante, un disparo hacia el piso y después agresiones a un chico. En la denuncia cuentan que ellos salen a responder porque elegante habría efectuado un disparo en el lugar. De hecho, la denuncia en la que interviene una fiscalía de General Rodríguez menciona abuso de armas y amenazas como imputado al cantante elegante. Pero repito, la versión de la familia elegante es totalmente distinta, como lo agreden a él, que en realidad él se enfrenta con un joven porque habrían intentado robar en su vivienda. De hecho, la familia del joven que recibe algunos golpes dice que elegante lo acusó de haber intentado, que lo habían visto intentando ingresar a la casa para robar, que esto no era cierto y que por eso Valenzuela, Elian Valenzuela, el músico, salió a buscarlo, cuando lo encontró esgrime un arma de fuego, efectúa un disparo. Hay una foto en la que se ve que ellos levantan una vaina servida. Yo no veo, en los videos no veo un arma, por eso hago la aclaración, no veo el arma. Sí está denunciado como que ocurrió previo a este momento de los golpes. Ahí se ve, si usted presta atención al video, se ve que elegante le pega a un chico que está en el lugar. Previo a esto, de acuerdo a la denuncia, elegante extrae un arma y efectúa un arma de fuego, una pistola, y efectúa un disparo hacia el piso. La vaina servida, lo que dice la denuncia, tengo la denuncia, la vaina servida queda en el lugar y de hecho la presentan los denunciantes. En el video no se ve un arma, pero la denuncia dice que el hecho con el arma de fuego es previo a esto que ocurre en la puerta de la casa. Él hace años que vive ahí a todo esto, ¿no? Su barrio lo tiene. Él es de General Rodríguez. Está Nacho en el lugar, hay un revuelo realmente muy importante. Hola Nachito, buen día. Hola Flor, buen día. Buen día para vos, para todos. Y estamos en el lugar donde fue la pelea, donde fue la discusión. Lo que ustedes ven en el video fue acá en este lugar donde estamos nosotros, frente a esta casa, frente a la plaza. Como decían ustedes, hace muchos años que vive Elian con su familia acá. De hecho, conoce a esta familia con la que tuvo el altercado, con la que tuvo la pelea. Esto fue el viernes y fue acá mismo donde se encontró la vaina servida que recién señalaba Paulo. Mientras tanto voy a ir caminando hasta la casa de Elegante, de Elian, que es muy, muy cerquita. Nos contaban que fue el viernes e inmediatamente la familia agredida fue después a hacer la denuncia. Flor, de hecho en estos momentos se encuentran en fiscalía. Yo hace instantes charlé con la fiscal Alejandra Rodríguez que está llevando adelante la causa. Y nos contaba que por ahora no le tomó declaración a Elegante que todavía está juntando pruebas, que está recolectando elementos para ver entonces cómo va a continuar. Como decía Paulo, por ahora es abuso de arma y amenazas agravadas. De hecho, con respecto a lo que decía Paulo, con lo que decía Paulo con respecto a que no se ve en el video del arma. Eso es cierto. Yo anduve preguntando a los vecinos y también en la denuncia la mamá del joven agredido dice, según ella, que el entorno de Elegante, el entorno del cantante, le pidió a los vecinos que están en el lugar que borren los videos bajo amenazas. Claro, después por el otro lado está la versión del entorno de Elegante, donde dicen que lo denuncian constantemente para buscar fama y que en realidad este chico Brian se había metido en su casa para intentar robarle. Acá estamos muy cerquita, estamos llegando a la casa de Elegante, que ya se ve, Flor. Fíjate que nosotros estuvimos cuando comenzaba la construcción. Fíjense ustedes ahí, ya se ve, tiene tres pisos. Ahí vemos que por ahora no están trabajando los obreros, ahora vamos a llegar, pero ya está bastante avanzada la construcción de la casa. Sí, hay algo que llama la atención, obviamente todavía hay que investigar, y obviamente ahora vamos a hablar con Claudia, con la mamá del Gante. Pero yo tengo como la sensación de que se lo busca mucho, como que se le ha puesto una lupa y que hay algo como constante sobre él, que es como que desde que él se hizo famoso, a partir de aquella vez que lo nombra Cristina, en ese acto, y empieza a salir a la luz toda su historia. Yo tengo la sensación, más allá de este acto, que este hecho puntual no me voy a poner a opinar, porque todavía faltan pruebas, pero tengo como la sensación de que hay una cuestión constante alrededor de querer encontrarle la quinta pata al gato. Fíjate que Elegante está justo por hacer un recital gratuito, que además se aclaró por todos lados que él lo ofrece. O sea, no es que es gratuito para la gente y le paga el Estado, no le paga nadie. O sea, lo hace él, lo hace en Tecnópolis, porque fue el lugar que le ofrecieron. Y sí, está claro que lamentablemente se mete en la grieta. ¿Qué querés que te diga? Digo, literalmente pasa esto. Hay algo político detrás de todo esto. Vamos a hablar con Claudia, con la mamá del Gante. Claudia, ¿nos escuchás? Sí, 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 te estoy escuchando. Hola, Claudia. Buen día, gracias por atendernos. Sí, primero y principal, yo no estoy en mi casa. O sea, que yo ya le avisé al productor que yo en mi casa no iba a estar, porque justo me retiraba cuando él me llamó. O sea, que no sé por qué tiene que estar el móvil enfrente a mi casa, como ya me avisaron recién. Me parece que es algo privado. O sea, más cuando yo ya avisé que en mi casa no iba a estar. Claudia, nosotros no estamos invadiendo tu propiedad, ni estamos haciendo nada malo, ¿eh? No, no, está bien, pero yo ya avisé. Sí, está bien, está bien. Estamos contando, estamos en el barrio donde sucedió. No, 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 está bien. Y te estamos dando el derecho a que nos cuentes tu versión de los hechos, porque la versión... No, no, yo no tengo por qué contar ninguna versión. O sea, la versión la tiene la justicia, la mano de la justicia y la mano del abogado. Lo que esta señora quiera salir, como hoy salió a la mañana, y justo por crónica, donde, viste, ya crónica es poco creíble, porque si vos me decís otro medio, otro canal, pero justo crónica, viste, que por supuesto de crónica es mí, se atrevieron a llamar a mi casa ni a mí porque saben, viste, que no, no son creíbles. Esta persona tiene derecho a decir lo que quiera. Acá está todo en manos de la justicia, y salió a decir muchas cosas, muchas pavadas. ¿A vos te parece que uno puede saber qué voy a salir yo o los amigos de Lian, o el mismo de Lian, que vamos a salir con sobres de plata a repartir a los vecinos para que digan o hagan lo que uno les dice? ¿Me entiendes? Claudia, está clarísimo que, digamos, primero volver a aclarar que nosotros no estamos invadiendo tu propiedad, ni mucho menos, estamos del otro lado, en el lugar donde fueron los hechos, en la vía pública. Eso, número uno, y más allá de que vos estuvieras o no en tu casa, el móvil igual iba a estar ahí. Número dos, digo, me parece que en realidad yo te entiendo, pero estaría bueno, digo, porque en realidad vos sabés que sobre tu hijo se habla y mucho, tenés la posibilidad, y por eso estamos hablando con vos, de decirnos o contarnos qué creés que hay atrás de esto, más allá de la versión que tenga la justicia. Porque viste cómo es la justicia en la Argentina, digamos, cuando termina hablando la gente ya se olvidó del episodio. El episodio fue ahora, de esto se está hablando en este momento, y la verdad que sería bueno que vos nos dijeras qué pensás y qué creés que hay atrás de esta chica que decís que salió hoy por otros medios a hablar. ¿Tienes decirles que hay gente de que ojo? No, ya te digo, sobre los hechos, lo que pasó o no pasó, yo ya eso está en manos de la justicia, está en manos del abogado, y de eso, del hecho, yo no voy a hablar. Atrás de todo esto está también, podemos llegar a pensar, como dijo antes, ustedes mismos dijeron, puede haber un entorno político o no político, por el tema de que él va a hacer justamente este recetar el domingo, el tecnópolis, gratuito. La verdad, viste, todos los días, vos fijás que esto pasó, no sé, hace como tres días, creo. El viernes. Y ahora, bueno, el viernes. Por eso, Claudia, nosotros... Y todos los días están sacando una... Por eso, Claudia, nosotros... Una nueva puntita. Nosotros sentíamos, y esto lo dije yo recién antes de hablar con vos, yo siento que esto tiene que ver con una cuestión que tiene que ver con tu hijo y con la estigmatización de que tu hijo es un pibe que viene de un barrio, que viene de un barrio por ahí humilde, que Cristina lo nombró en un acto, y a partir de ahí, la sensación que tengo, y voy a hablar por mí, es que se le ha puesto una lupa y se intenta denostar todo el tiempo y tratar de encontrarle el pelo al huevo. No sé si vos lo sentís. No, 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 te entiendo, te entiendo. Sí, parecería eso. Y otra cosa, mirá, ¿por qué? Todos los días estamos sacando algo nuevo de elegante, ¿no? Y si no sacamos algo nuevo, volvemos sobre lo que pasó, ¿entendés? Pero siempre le tratamos de buscar una puntita nueva. A todo esto, también, ¿por qué no decimos lo bueno de elegante? Porque, ¿sabés qué? Ayer se efectuaba ahí en el barrio una chorripañada para, a beneficio de un nenito de dos años, que tendría que expuntar plata para una operación de corazón. Para, creo que hacerlo un estén, bueno, no voy a decir, no me acuerdo bien, pero era de corazón. Bueno, sí, y fue Elian y aportó el dinero que hacía falta para la operación de Silene. No importa la cantidad de dinero. Pero eso no salió en ningún medio. Eso no salió en ningún vecino a decir lo bueno que hizo. Entonces, si decimos lo malo, las equivocaciones, si todos los días buscamos algo nuevo para tirarle arriba, también digamos lo bueno. Y hizo algo bueno justo ese día. Lógicamente que, bueno, sabemos que elegante hace un montón de cosas por su barrio, por su comunidad, por la gente. Bueno, ahora el show gratuito, un montonazo de cosas. Lo que pasa es que por ahí lo que estamos tratando de entender es qué fue lo que pasó en el barrio. Mirá, si yo me pongo a hablar, o sea, yo no entiendo a esta señora como madre, más bien va a descender a su hijo. Pero a veces hay que callarse un poco la boca, hacerse cargo de las cosas y darse cuenta que uno a veces no está tan equivocado. ¿Quién es el hijo? Cuando apunta con el dedo. ¿Quién es el hijo de esta señora? Es una... No te voy a decir nombres ni nada, pero es una persona que lo han visto saltando techo. Por eso, él... No te voy a decir ni quién lo vio, ni quién no lo vio. Se hablaba de que había saltado al techo de la casa de elegante, por eso te preguntamos, ¿realmente estuvo ahí en el techo? ¿Hubo ahí un conflicto? Y todos los techos... Oh, fíjate, de los techos de mi casa, todos los techos que podía saltar. Claro. Porque es altísimo. No, no, la casa de elegante, la de ella no. No, no, de la casa de elegante no, de las casas... La tuya, de las casas del barrio. Las casas del barrio. Exacto. Bueno, ahí también habla también. ¿Cómo se termina lastimando? Vos fijate los techos que tienen a la misma altura, son todos esos los techos que recorrieron. Claro. Ahora, ¿cómo se termina lastimando él? Se termina lastimando porque no sé en qué momento fue, pero habrá dado algún golpe, porque después él tenía así tipo, digamos, estaba nervioso y pegó así a la pared. Su hijo. Pero tiene la mano fracturada. Ah, por pegar a la pared. Su hijo. Sí, algo así, porque yo no estuve ahí en el momento como para decirte, pegó acá, pegó allá y... ¿Y Tamara y la Beba cómo están? No, no, ella también. Los tres están bien, están en su casa. No tengas problema de eso. Ellos están bien, están en su casa. Claro, porque ella había subido a las redes en un momento también y había dicho que se había lastimado, que eran como las consecuencias. Ella reaccionó también en el momento. Reaccionó también en el momento, como siempre reacciona, defendiendo. Pero alguien sí, se lastimó la mano, las uñas. Pero están bien, ellos están bien. ¿Y lo del arma de guerra, que en algún momento también se había hablado, eso, bueno... No, no, eso nada que ver. ¿No tiene arma él? No. No tiene ningún arma en su casa, digamos. En el video no se ve el arma, eso debemos de ser claros, pero los denunciantes hablan de arma, pero no se ve claramente en el video, en ningún momento se ve arma. Se ve una trifulca, una pelea. Claudia, vos a los vecinos estos que lo denuncian, esa denuncia que es cruzada, porque claramente estamos hablando acá de denuncia cruzada, ¿vos los conocés? Están a tres casas, de mis casas. ¿A tres casas de tu casa? ¿Cómo no los voy a conocer? O sea, que los conocés de toda la vida. Esta misma gente, cuando yo reparto mercadería, esta misma gente le he dado yo mercadería. ¿Cómo no los voy a conocer? Ahora, ¿vos pensás que ellos se acaban saltando los techos porque querían robar? Y creo que para chusmear lo que tiene tu vecino del lado de adentro de tu casa, del patio, lo que sea, yo no voy a andar saltando techos para ver lo que vos tenés adentro de tu casa. No, porque en algún momento se había dicho también que lo hacían para salir en las noticias, para buscar fama, porque, bueno, por supuesto, todo lo que pasa alrededor de elegante tiene como trascendencia pública. Sí, pero no, no, no. Esta gente no. De Cholulo no pudo haber sido una confusión. No creo que les dé el aceite como para hacer semejante cosa. De todas maneras, también, digamos, imaginemos hipotéticamente que estuviera queriendo buscar algo que no era de él, estuviera yendo a robar. Un poco osado hacerlo a tres casas de su propia casa. Sí, bueno, pero... ¿Vos decís que atrás hay una...? ¿Qué va a decir? A ver, él te va a ponerle, la persona que se diga, no, yo no iba a robar. ¿Y qué está arriba de un techo? Eso te iba a decir, porque... ¿Cuál es la defensa? Digamos, suponete que no sea por delinquir. Suponete que sea porque les pareció, vamos a suponer esto, les pareció gracioso y hasta osado ir al techo delgante, que hoy es una figura... Pero en estos tiempos no podré hablar. Totalmente, pero digo... Porque vos no sabés qué vecino te puede sacar matando de ahí. Exactamente. Pero suponete que fue una travesura. Lo que no entiendo es cuál es la defensa de qué hacía esta persona en el techo. No sé, no sé cuál es la defensa. Eso es lo que dice que va a ser la justicia. Porque eso es lo que es raro. Ni siquiera era de Diego para decirme si voy a tomar sol. Ponele. Como una estupidez. ¿Y la mamá de este chico es conocida tuya? Porque imagino, si viven ahí a tres cuadras en el barrio, se conocen... A tres cuadras no. A tres casas. A tres casas. Bueno, tres casas. Peor todavía. Sí, la conozco desde que estamos ahí en el barrio. ¿No te digo que esta señora le he dado yo mercadería cuando yo reparto mercadería a la gente en mi casa? O sea que... ¿Entendés? Está clarísimo que vos la conocés muchísimo. Está clarísimo que hay algo que trasciende lo normal de toda esta situación y que ojalá la justicia lo devela rápidamente porque en el medio de la discusión entre la reputación de tu hijo y la reputación de un vecino que la verdad que nadie conoce, claramente el que sale perdiendo lejos es tu hijo. Siempre. Pero hay algo ahí de querer encontrarle siempre. La quita pata al gato. Sí, de quitarle el mérito de lo que tu hijo ha hecho y de lo que significa para muchos pibes tu hijo. Así que bueno, ojalá que se esclarezca pronto y te agradecemos un montón. Más cuando la otra persona también ya tiene cierto currículum digamos, entre comillas, en el barrio, ¿viste? Claro. Tampoco podés sacar la cara también por la persona. Claro, totalmente. Digamos eso también, ¿me entendés? Gracias, Claudia, te agradecemos un montón la comunicación. y perdón si me exalté también en un momento, pero... Entendemos la situación, entendemos la situación. Quizás otra vez charlemos más amenamente de cualquier otro motivo. Gracias, Claudia. Gracias por atendernos. Un beso enorme. Gracias, muchas gracias. Hay una Fiscalía General Rodríguez que está investigando, son denuncias cruzadas, vamos a ver qué pasa en los próximos días con esta causa. Un pedido, cuídenlo. Obviamente, y por lo pronto el que quiera verlo este fin de semana el domingo va a tocar de manera gratuita en Tecnópolis. Es un chico muy joven, tienen que cuidarlo un poco más, me parece. Eso te iba a decir, me parece que en realidad es eso. Y muy valioso. Empieza el casting de La Voz. Está Renzo en estos momentos. ¿Audicionando? Están audicionando. No estoy audicionando. Buen día, flor de equipo. No te falta nada. Vos realmente tenés una gran voz y nos encantaría que a la gente le compartas un pedacito de alguno de esos temas que vos siempre cantás. de los éxitos que cantamos. Vos sabés que hay mucha gente, más de 2.000 personas, Flor, está presente aquí, ubicados. Es el segundo día de convocatoria, son tres días aquí en Capital Federal, en este centro de convenciones que estamos cerquita del subte, aquí en la Facultad de Derecho. Muchísima gente desde muy temprano que están presentes, si quieren tomar para nuestra cámara, es mucha la cantidad de gente que viene. Arrancó a las 6 de la mañana la convocatoria y está hasta las 12 de la noche. Vamos a encargar a estas chicas. Buen día, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Están vestidas iguales por algo en especial? Por todo, porque son mellizas. ¿Son mellizas? ¿Cuántos años tienen? 26. ¿De dónde son? De Monte Grande, zona sur. ¿Y vienen a primera vez o vienen acá? Sí, la primera vez. Es que nos animamos. ¿Y cómo es tu nombre? Aldana. ¿Aldana? Victoria. Queremos escucharlas cantar, es porque viene la previa, están a punto de ingresar. ¿Qué prepararon para castinear? Una de Abel Pintos. A ver, parate, por favor. ¿Van a cantar al unísono? Sí. Hacele palmas, Renzo, hacele palmas. Les hago palmas, ustedes canten la canción de Abel. Al unísono. Le va a hacer palmas y le va a cagar el tema. Toda nuestra historia vuelve a comenzar. Si cada paso marca la memoria y el tiempo nunca vuelve atrás. Entonces, si lo hicimos bien o mal, no importa, aprendimos la lección. Se trata siempre de empezar si todo tiene su final. Que al final... Bueno, ahí va. Muy bien. Fíjate. Muy bien. Para las mesizas de Montevideo. Increíble. Vos sabés que ayer renotó. Tenés que cantar a la capela acá delante de toda la gente. Sí. Vamos a buscar algún guitarrista que quiera salir en vivo para Florencia Peña. Usted. Usted que está... Este vino armado porque vino con silletas. Usted tiene 12 años, Renzo. Vino armado. ¿Cuántos años tenés? 18. 18 años, mayor de edad. ¿Trajiste todo? ¿Trajiste para acampar? Claro, me estoy desde ayer de las 7 y media. ¿De la tarde? Claro, de la tarde. Ah, pero ¿dónde paraste? Estaba acá. Quedé primero. Para contarle qué trajiste. En un 5 estrellas paró. La colchada, la reposera. Si se va, pierde el turno. Yo quiero saber, ¿Trajiste comida también? Comida no, pero traje el mate. Muy bien. El mate infaltable. ¿Para viniste solito o viniste acompañado? No, vine con mi mamá, pero estaba yendo, se fue a comprar. La madre se fue. Quiero saber qué trajiste. El mate infaltable. Mirá que está mirando Florencia Peña, ¿eh? Que si no entrás a la voz, por lo menos te hacés famoso hoy en Puerto Equipo. Mirá, es muy Florencia Peña este termo, ¿eh? Para, para, pasó toda la noche. La pregunta es... Es a la madre. Es a la madre. Pasó la noche al intemperie y va a hacer la prueba. ¿Es tu termo o es tu termo? Es mi mamá. Es mi mamá. ¿Y dónde pasó la noche? Pregunta Nancy. Estábamos sentados acá. Estábamos sentados acá. Claro. Pasó la noche acá. Porque estaba fresco anoche. Claro. Estuvo fresco anoche, ¿no pasó el frío? No, estuvo bastante tranquilo, por suerte. ¿Durmió algo? ¿Para primera vez que vas a audicionar? La primera vez que audiciono. ¿Ya tenés tu tema elegido? Ya pasé yo. Ah, ¿y cómo te fue? Ya pasé a las siguientes etapas, la parte de cámaras. Muy bueno. Y nada, ahora a esperar el resultado. Muy bien. ¿Qué más canta? Muy bien. Un pedacito. Después de tantos años y gustito mensual. Bueno, ¿nos cantás un poquito en vivo para Flor de Equipo? ¿Ya con la guitarra? Sí. Sí, sí. Llevar mar. Escuchá, ¿sevaste los chinchines vos, Renzo? Claro, hacé algo, Renzo. ¿Qué son los chinchines? ¿Qué son los chinchines? ¿Vos qué estudiabas? ¿Flauta dulce en la escuela solamente? Sí, obviamente. Que ya no pienso más en ti, no. Fue difícil olvidar. Esta pena que hay en mí, nadie la puede parar. Solo espero que estés bien. No jamás regresaré. Ni a besar tu voz de miel, ni a sentirte en mí otra vez. Ni a sentirte en mí otra vez. ¡Bien! ¡Bien! Preguntanme López. Explica la atmósfera que se generó acá. ¿De dónde eras? De Moreno, de Moreno. De Moreno, de Moreno, de Moreno, que se armó acá. ¿Qué atmósfera? ¿De dónde? ¿Qué atmósfera se generó, Renzo? No, la atmósfera, el clima. El clima hermoso que se armó con la gente, que lo aplaude. Tenés mucha banca, me parece, acá. Sos carismático. Lo que yo no entiendo... Sí, puede ser, puede ser. Puede ser, mi amor. Renzo, lo que no se entiende es cómo pasó toda la noche ahí. Fue, pasó a la siguiente etapa y sigue ahí. Nancy, no puede creer cómo pasaste toda la noche, audicionaste hoy y encima seguís acá. ¿Cómo fue pasar más de 24 horas acá? Bueno, tuvimos que bancar toda la noche porque queríamos ser los primeros. Ya vinimos todos preparados, como vieron, vinimos preparados para pasar la noche porque queríamos estar primero y ya poder liberarnos temprano. ¿Por qué primero? Porque digo, se atienden a todos los que van. No es que hace falta estar toda la noche. ¿Qué pensás que tiene el hecho de ser primero? No, no creo que tenga ningún derecho. No creo que tenga ningún derecho, sino que no me quería comer el sol. No me quería comer el sol, entonces... Perdón, chicos, a él le gusta el primero de la mañana. Le gusta el mañanero. Déjenlo. Nos estamos preguntando cómo hiciste para ir al baño, lo único, lo último que te queremos preguntar. ¿Cómo hiciste? Pregunta, Flor, ¿cómo hiciste para ir al baño? En el estacionamiento nos dejaron entrar al baño. Muy bien, viste, que la gente se acomoda. Lo que es querer algo, ¿eh? Lo que es querer algo. La sangre. La retención. Es importante lo que sea, no es importante. No hace falta que la gente haga tiempo porque ya tienen... Ah, que tenemos un buen día. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Cristian Ricardo Montaner. Ricardo Montaner, en vivo, para Flor de Equipo. Hola, Flor, ¿cómo estás, mi amor? No solamente canta también, sino que invita. Invita a Ricardo Montaner. Hola, Flor. Hola, corazón. ¿Pero vos cómo te llamás? Me vine un viaje fugaz de Miami hasta aquí para ver a los chicos y hacer una pragueta. Qué bueno. Pero escuchá una cosa. No te voy a contestar. Escuchá una cosa. ¿Qué llevaste para cantar? ¿Qué, mi vida? Tú sabes que yo te admiro mucho, Flor. Sí, ya lo sé, Ricky. De toda la vida me admirás. Eso no es algo nuevo. Es que yo soy muy admirable, Ricky. Soy muy admirable. Escuchá, Ricky. ¿Qué te llevaste? Ya lo sabes. ¿Cómo, cómo? Que no te escucho. Discúlpame. No tengo retorno. Te escucho, te leíste. ¿Qué te llevaste para cantar? Te llevaste una de tu... ¿Qué preparaste para cantar? Tú sabes que yo dejo el alma en cada canción. Y bueno, todavía se trata de hacerlo mejor, ¿no? ¿Ya pasaste, Ricardo? Yo quiero visionar también. ¿Ya te aceptaron, Ricardo? ¿Pasaste la segunda ronda? Yo ya pasé, yo ya pasé y saludo a todo el mundo. Quiero aprovechar, Flor, y mandar un saludo grande a todos mis clientes de San Martín. Te iba a decir... En una verdulería en San Martín. ¿Y con quién te he cantado la verdulería, Ricardo? Un genio. Que no se preocupen porque no me ven, porque estoy aquí audicionando para ustedes. Lo que pasa es que no canta, ¿no? Román, sí, sí. Román, román. Román, román. Tirate otra. ¿Te querés la peli? Tirate una metralleta, imitaciones. A ver. Pero vos tenés que ir a tu cara, me suena más que a... ¿Cuáles son las frutas de estación, Román? Y ahora... Ah, Román, perdón. Pensé que lograbas el verdulero. Y ahora tiene durazno. Ahora empieza el durazno pegado del carozo. Hay mucha variedad, ¿no? Esperemos vender un poco para tener más refuerzo. Es un genio, Flor, es un genio. ¿Cuál es la más barata, Román, para comprar ahora? ¿Qué verdurita la tenés a oferta? Y en este momento está todo complicado. Yo vengo de Miami y está todo complicado. Sí, la verdad que está todo complicado. Me va cambiando ese switch. Me switchea. ¿Y alguno más imitas? ¿Imitas alguno más? Gente, viene al alma, gente, viene al alma. Genio, genio, genio. Claudio María Domínguez. ¿Claudio María Domínguez? Claro. Ah, pero tenés... Como esta flor, mi vida... ¿Qué canta, qué no canta, qué no entro, qué no entro? Es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, para antes de irte. Muchísimas gracias. Para antes de que se vaya. Que cante. Que cante un pedacito de algo. Un poco más. La que cantó. La que cantó. Que nos cante Cristian ahora. O sea, no Montaner ni Riquelme. Imagíname sin ti y regresarás a mí. Sabes que sin ti, amor, nada soy que no podré sobrevivir. Imagíname sin ti cuando mires mi retrato. Si algo en ti queda de mí, regresa, por favor. Imagíname sin ti. Muy bien. ¡Solo más! ¡Solo más! Gracias, corazón. Es un genio. Gracias por la onda. Ayer en las redes estaban recomendando que los chicos elijan la parte que más los favorece. ¡Ay, mirá! Como no tienen para desarrollar el tren entero... Tenemos a otro con instrumento. A ver. Perdón, no. Tenemos a otro con instrumento. Uno con un jugelele. ¿Cómo es tu nombre? Andrés Cruz. Andrés Cruz. ¿De dónde sos? De Venezuela. ¿Venezuela? ¿Hace cuánto estás en Argentina? Tengo cuatro años acá. ¡Ah, cuatro años! ¿Primera vez que venís a audicionar a La Voz? Sí, primera vez. Primera vez que estoy acá. ¿Y qué canción trajiste para cantar? Mirá, voy a cantar una de CAE. ¿Una de quién? De CAE, ¿te parece? ¿De CAE? ¡Ah, una de CAE! ¡Buenísimo! ¡Me encanta! ¿Cómo estás? ¡Cántanos! A ver, a ver si te gusta mi estilo, ¿eh? Dale, obvio a tu audición. A ver, dice más o menos así. Te recuerdo mis sueños, lo que te estoy perdiendo. Te recuerdo en mi piel y no puedo creer que el secreto que inventamos en el fuego murió. Y mató de un solo beso a nuestro amor. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Escuchame! Acá se va a hablar alguien. ¡Muy bien! ¿Te interesaría? Le quiero preguntar si le interesaría que le dé la devolución a alguien que de esto sabe mucho. A ver, a ver, dale. A ver si lo reconoces. Encantado. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? Gracias por el homenaje en vida. ¡Wow! Bien, papá, bien. ¿Estás acá escuchando o no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Increíble. Muy bien. Todo bien, todo bien. ¿Qué tocaste? ¿Un 4 o un ukelele? Un ukelele, un ukelele. Un ukelele. Hermoso color de voz. Ponele ganas, ponele... ¿Cómo? Ponele ganas, ponele sentimiento. Hermoso color de voz. La agarraste en un tono hermoso para el ukelele. Te diría, a mí no me sale tan bien. Te mando un beso grande. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Muchas gracias, me encanta tu música. Muchas gracias. Gracias, hermanito. Muchas gracias. Mucha fuerza para todos los que están en la cola. Muchas gracias por eso. A meterle con todo. ¡Qué lindo! A meterle con todo, así de gracias. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué sé qué? Muy bien, muy bien. Todo tiene que ver con todo. Acá estamos. Acá estamos. Desde mi adolescencia. ¿Acae? Sí, o sea, sí, era Bravo antes, con pelo largo. Tengo 40 años yo. La vida misma. Soy una fanática de él y bueno, lo amo y me encantan sus canciones. Bravo fue siempre. Estás en vivo para saludarte. Ay, no, me muero, me muero, me muero. ¿Cantó esta canción? La soledad, pero no me acuerdo cómo empieza. A ver, que te ayude acá él mismo. La soledad es de los dos, este silencio sin romper, es tan difícil, ya no viviré. Mi sueño sin tu amor, te pido espérame porque no puedo estar lejos de ti, imposible, ya no viviré. No me llores, no me llores. Te juro que me sale mejor en otro momento. Gracias, gracias. Nunca pensé que me iba a cantar Cae. Muchísimas gracias. Mi amor. Sabrina. Sabrina, ¿y qué cantaste? Saludo a mis hijas. Escuchá, Sabri, ¿qué llevaste para cantar? ¿Qué llevaste para cantar? Eran muchas cosas y me decidí acá. ¿Y por cuál te decidiste? Estoy en Vientos de Cambio, de Scorpion, pero en castellano. A ver, canté un pedacito, a ver. No, no sé ni una letra. Sépame a la magia del momento, de la gloria, donde los niños de mañana soñarán a los que vendrán. Muy buen. ¡Muy buen aplauso! Para ver a Sabrina. Qué canción difícil. Está emocionada, está nerviosa, está nerviosa porque está acá, eh. Posta que está llorando, eh. ¡Muy buen aplauso! ¡Muy buen aplauso! Me dejaste en vivo para Flor de Equipo. Gracias, Flor, gracias, Kai. Los amo. Escuchame, ¿cómo es tu nombre de corazón? Sabrina. Sabrina. Mira, sé que va a quedar como un chivo, pero me lo merezco. Te invito a vos y a tus nenas el 16 de febrero al Maipo. Están invitadas. Sabrina, de la cola de la voz, vamos a poner ahí. Te vas al Maipo el 16 de febrero. Queda así. Sabrina, de la cola de la voz, entra con las dos nenas. Renzo la contacta, Renzo te contacta, Sabri, y así vas a verlo acá, eh, al Maipo. ¿El 16? ¿En serio? Sí. 16 de febrero, San Valentín. ¿El 16 ahora? Ahora, ahora, ahora. ¿El miércoles? 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 Estás más emocionada por las entradas del Maipo que por la voz. Y bueno, si no entras a la voz, por lo menos lo conociste acá, eh. Gracias, muchísimas gracias. Sabri, ¿qué otro tema tenés que te quede? No sabía que estabas. Escuchame una cosa que te quiero ayudar. Escuchá, ¿qué otro tema tenés que te quede mejor en el registro? Un poquito más arriba. ¿Qué tenés? Otro. Otro, que no sea de... De los que preparaste. Como tu registro es bien bajo... De los que preparaste vos, tu registro. Tu registro, tú registro, ¿no? No, no, hazle conducir. No, tu registro, para vos, para cantar acá. Y esa era más alta, pero de los nervios la hice muy baja porque venía cantando la canción. Dale, pero dalo todo, eh. Dalo todo, ¿eh? Dale todo. A ver. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Esa te queda mucho mejor. Sí. 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 Muy bien. No sé más tu voz, el timbre de tu voz. Igual es re difícil. Es muy difícil. Todavía no lo puedo creer. Igual, viste, Flor, que estas son las cosas que se generan con la voz. Sí. Es así, como que ya se empieza a sentir el espíritu, ¿viste? De lo que digo. Es hermoso, del talento. Es la primera vez que vengo. Genial. Nunca podés ver un capítulo de La Voz sin pegar una... Sí, convencieron ayer. Es así. Me parece muy bien que estés ahí. Me encanta. Pero ya tenés invitación para ir a ver acá el 16 al Teatro Maipo. Muy bien. Así que tenés que estar contenta. Maury y Ricky no te la hacen, esa. Te la cobras 100% menos, nada más. Gracias, Flor. Y Ricardo tampoco. Bueno, mi amor, te mandamos un beso y como se dice en nuestro medio, mucha mierda para hoy. Ay, gracias. Gracias, gracias. Sos una genia. Cae, te amo, Flor también. Gracias, mi amor. Y nos vamos a despedir con Rensito cantándonos un pedacito. Vamos, Rensito. De algo que le gustó. Vamos, Rensito. Sí, Rensito. Sí, Rensito. Sí, Rensito. Sí, Rensito. Sí, Rensito. ¿Quiere que cante algo? Algo, algún pedacito de algo que te cante. Endulzame que soy café. Quiero el aplauso de toda la gente. Los temas de Daniela les están... A ver, a ver, a ver. Endulzame que soy café. Y cántame que soy canción. ¿Qué tal? Dibújate sobre mi piel, que tengo el puerto de papá. Ah, vamos. Que no sé mucho de lo lírico. Me encanta a Daniela la cantante, por eso. Escuchá, quedate a audicionar. No vuelvas hasta que no te hayan escuchado. Y seguí cantando ahí. Volví con el numerito, mira. Date lo que se puede. Date lo que se puede. No, porque ayer, Paulo, te voy a explicar algo antes de que no vayamos. Paulo cantó en Mar... Bueno, cantó. Canto, cantó. Canto. Es Masterchef con el polaco. Canto. Sí, pobrecito. Que lo canten vivo. Que lo canten vivo. Qué hermoso que fue el corte. Acá con Kai cantándonos todos los hits. Bueno, vamos a ver, antes de arrancar con este karaoke de flor de equipo, está Noe largando gallo desde la mañana para poder cantar. El aire acondicionado acá arriba me va a agarrar. Todos los gallos que entraron por aduana los tiene Noe en la garganta. Se lo compró todo. Bueno, vamos a ver el tel de ayer de Paulo cantando con el colaco de Masterchef. Podemos ver eso, vamos a ver eso, vamos a ver eso, vamos a ver eso. Increíble. Palma, palma. Palma. Y el estribillo lo hace, vamos, vamos. Música, maestro. Dale. Estribillo. No, no, no. No, no, no. Vamos de vuelta, vamos de vuelta porque hay una parte que no me está gustando. Ustedes cómo lo ven, chicos. Mal, mal. Hace unos paqucos y los queme todos. No, pará, pará. Esta noche está linda pa' bailar. Ya todo te da igual Por honor a la cadena Porque solita estás Otra vez Solo otra vez Te amaneces Te enloqueces Y te perdés Muy bien, los aplausos bien fuertes Vamos, maestro, la rompiste Vas a cantarla hasta tu casa Se te va a quedar pegada la canción No No Vamos, Paulo El público quiere más karaoke de Paulo Acá el tema es el siguiente Como estamos organizando la boda Estamos organizando esto no para Entonces entendemos que no debe faltar el karaoke En la boda de Paulo Y no debe faltar el show de Cae En la boda de Paulo Ha pedido de la Gariboti Igual toda la seguridad tiene que estar ahí atrás Porque Cae quiere salir corriendo No, no, ahí está Es un poco de práctica ¿Cuándo es el casamiento? Uno primero el 4 de marzo Y otro más adelante Va a ser medio en continuidad Pero necesito muchas prácticas En este mes necesitas unas prácticas Yo diría que practiques 20 horas por día Más o menos Y ya empezamos Ya empezamos ¿Arrancamos? Pero ya cambió la actitud Ya antes era un poco más tímido Y mirálo ahora Ya estamos como rockstar Pará, pará, pido algo Paulo, ¿no te podés arremangar un poquito? Aunque sea la camisa Dale un poco de onda Un poco de onda Pará Ayuda a los chicos No, no, porque Paulo Es como que estás un toque descontracturado Pero como que te falta un beso Le quedó un poco Los brazos al lado del cuerpo Ahí va Así Dale Ahí está Pará, pará, pará Bueno, bueno, bueno Ahí va Ve, ve, ve Ahora sí Vea como cambió Ahora sí Yo empecé así Hace 30 años que choreo con esto Así que nadie se dio cuenta Vamos Vamos Arrancamos Yo te sigo No, arrancamos Yo te sigo Yo arranco y vos me sigo Yo te voy coacheando en vivo Dale, dale Edición en vivo Con lo que queda Barrientos Canción de despedida Dale O sea, si te van a dar el toque Te dan el toque con esta canción Que es uno de los clásicos Que está en vivo a todos A ver Vamos Vamos, vamos, vamos Laburemos el torso Aplójame el torso Aplójame el torso, dale Vamos Aplójame la cadera Ahí va Vamos Dice Madrid Madrid A seis De julio del 91 Eh, qué tal Las cosas por aquí Ya sabes bien Sin embargo Yo estoy mal Te echo de menos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ayer encontré Aquellas fotos viejas Que yo perdí Ya lo ves Aquellas en la playa Junto a ti Y tu voz Que se oye aún Sabes que Vamos, tribillo Y aún sabes que no son Papel mojado Vamos, vamos Y hoy me acordé No lo sabes De las tardes de verano juntos Y ya no sé Que tengo que seguir mi vida Pero esta es una canción Solo una canción De despedida Y qué tal Se ve El darnos por vencidos Cada Me hace así para que cante Una amistad Que es más que amor Solo espero verte aquí Y en tu boda Ahí arriba Verá Antes de que sea demasiado tarde Y hoy me acordé ¿De qué? De las tardes de verano juntos Y ya no sé Que tengo que seguir mi vida Pero esto es una canción Solo una canción De despedida No, no, no Y hoy me acordé ¿De qué? De las tardes de verano juntos Y ya no sé Que tengo que seguir mi vida Pero esto es una canción Solo una canción Solo una canción Hoy somos Lo que me están gritando Mientras cano Un ladro Nancy Yo voy a ser invitada Por favor Te voy a financiar No me voy a sentar acá Vamos Nancy Óbvíame Pero escúchame Vení Paulito Que te voy a homenajear ¿Puedo ir al Teatro Maipo A cantar con vos? Podré venir el 16 Al Maipo Están invitados todos Porque viva todo 16 de febrero 16 de febrero En el Maipo Están invitados todos Viva todo Es un show Que recorre El gran cancionero De la República Argentina En todas versiones Mallapeadas O sea Hecha Como la está cantando Voy a cantar cualquiera Mira escucha Tema nuevo Tranquila Vamos Deja de correr Tranquila Aclará que no va a estar Paulo Claro Aclará que no va a estar Paulo Porque la gente ya está De Paulo Yo quiero recordarte Que te conocí hace un año Con la señora Florencia Pena Fuimos a verte Para el Día de los Enamorados Exactamente En el Hotel Sheraton El mismo Exacto El año pasado Y ahí estábamos Y la pasamos muy bien Fuimos La pasamos muy bien El show En la conferencia a ver a Cae Que estaba lleno de Moni Argentos No es cierto Son mis adolescentes Ojo No te tires Cantamos a los gritos Las canciones de Cae Y comimos como los dos Una cena para cuatro fue Bueno ahora tenemos que ir El miércoles que viene Miércoles que viene En el teatro Maipo Podés comprar tus entradas En Platea Net O también en la boletería Con todos los medios de pago Ya está Estoy completo Para hacer el segundo tema Él ya entró en calor Ojo Vamos con otro tema Este bloqueo que te hizo Flor No es poca cosa Es muy groso El rock del gato El rock del gato Y canta Nancy Hoy cumpleaños Y canta Nancy Dale Que iba a cantar Nancy Si no era el rock del gato Sí Quiero verla en el show Vamos, Nancy Es como un gato siamés Su cola arde en el risco Espero que alguna vez Al ver sus ojos me dé Alguna noche lo que Solo con coreografía de Paulo A ver Menos no moriré Si todo me sale bien De nuevo otra vez Sí señor Espectacular Ahora La rompió Vamos, no La rompió Missy Gallo Missy Gallo Vamos Missy Gallo va a cantar Ráfaga Ráfaga Conductora ¿Puedo hacer? ¿Qué quieren? Conductora ¿Puedo hacer un anuncio? Sí, sí, sí No se pierdan el final A toda orquesta con Karina Ah, no Ah, hoy Karina La frutilla del postre Para el karaoke final ¿Qué vamos a cantar? Vamos Vamos a cantar Ráfaga Para que no es Una ráfaga de amor No, pero no es Pará, pará No es Ya desechó Todos los tallos que tenía Le entra de lleno Todavía tengo Hace clases de canto No, yo soy una cantante frustrada Dios no me acompaño con la voz No Pero me acompañó con las ganas Bueno Y que le voy a poner la Vamos con las ganas Más importante Vos quedate, eh Mirá que sos corista Invita a Pablo Sí, sí, sí Pero además me tenés que bailar Como las bailarinas de Ráfaga Acá ¿Cómo? No, no, pará Yo te la hago Es así Yo voy Pará, yo le voy a enseñar un toque Es un toque, eh Sí, dale Es esto Porque es Es así, mirá Claro Ahí va Es así A ver Acá Mucha cadera Mucho movimiento de acá, Pablo Sacá la banqueta Ahí está ¿Entendés, Pablo? No, pero lo hago No, pero lo hago Mucho de acá de cadera Acá ¿Ok? Vamos Movimiento de cadera Mucho movimiento Estoy desorientado Muy desorientado Dame el micrófono y subilo Dale, vamos 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 Gracias 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 Y se marchó A ver Arriba todo el mundo Vamos Vamos, Paco Sí, señor Aplauso Aplauso para Noé Se viene Karina Vamos, Karin Vamos, Karin La corista invitada La está rompiendo La corista invitada La está rompiendo Quiero avisar que Hoy es mi despedida ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a cantar? ¿De esto me van a despedir? Vamos a cantar un clásico En boca de todos Te recuerdo Vamos, Karin Se me dé más Che, lo podríamos hacer Una vez por semana Esto, yo vengo Tiro acá Un random carabóquico Yo me estoy despidiendo Del programa Yo quiero una despedida Todos los días Sí, todo Es buena, dale La merezco Así que todos los días Por supuesto Hacemos estas cosas Que me divierten Bueno, Karina En caso de que te olvide la letra Está Pablo Que se las sabe todo Seguime el tono Seguime el tono Pablo te banca Vos seguí el tono Seguí el tono a él Pablo está así disfrazado No sabemos si para lukearse O para que no lo reconozcan Es como tu hijo Pero como 50 años mayor Claro, sí Me tiró bajo un tren Vamos con te recuerdo Dale Versión lenta La versión original Clásico Original Porque todos tenemos Porque todos tenemos una canción Pegadita A un rincón del alma Que nos hace acordar A buenos momentos De nuestra historia Nuestra historia Es un vínculo dorado Que nosotros tiramos Y traemos a este presente Porque hoy somos Nuestra mejor versión Te lo dice Kael Zulander del rock El eslabón perdido Entre John Bon Jovi Y el papá de Divo Amor Ya sé que es imposible Perdonar Las noches Que yo no te pude dar Celado entre las luces Escribiendo tus silencios Amor Ya sé que nada Queda por decir La más afinada Lejos No hay palabras Que te acerquen a mí Fuiste mi rosa preferida Fuiste Fuiste mi mejor canción Te recuerdo En mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo En mi piel Y ya no puedo creer Que el secreto Que inventamos En el fuego murió Y mató de un solo beso Y mató de un solo beso A nuestro amor Y canta en todo Te recuerdo En mis sueño En mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo En mi piel Y ya no puedo creer Que el secreto Que inventamos Que el fuego murió Y mató de un solo beso Nuestro amor Y ya no puedo creer Que el fuego murió Y ya no puedo creer Que el fuego murió Te recuerdo Que el fuego murió En mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo En mi piel Y ya no puedo creer Que el secreto Que inventamos Que inventamos Que el fuego murió Y mató de un solo beso A nuestro amor ¿Cómo es? Te recuerdo En mis sueños ¿Dónde? Te recuerdo Te recuerdo En mi piel Y ya no puedo creer Que el secreto Que inventamos Lo negro Que el fuego murió Y mató de un solo beso A nuestro amor Y te recuerdo Y te recuerdo Y te recuerdo donde el pueblo murió y mató de un solo beso a nuestro amor y tu recuerdo en mis brazos amor ¡Bravo! Genio, Genio Bueno, nos vamos a despedir con canción de despedida Colo, entrá por favor, porque vos no cantaste entrá, sacate el barrijo Colo agarrá no está la letra no importa nos despedimos con canción de despedida todos juntos cae cae solo más no puedo creer la voz que tenés aún hoy este es uno de los números de casamiento confirmado estoy puesto, ¿no? muchas gracias, después te pasamos la factura 16 de febrero Maipo no se pueden perder yo estuve el año pasado con Nancy este espectacular no se lo pueden perder muchas gracias bueno, nos despedimos a ocasión de despedida ¿no es cierto? bueno, vamos una vez más repite es la letra que tenían impresa chicos en casa no digan canta otra vez lo mismo ahí va ahí va todos qué lindo Madrid a seis de julio del noventa y uno hey, qué tal las cosas por aquí ya sabes bien sin embargo yo estoy mal ¿viste cuando te reías que no me salía la polenta, hijo de puta? encontré las viejas fotos que ya no ves ya no ves aquellas en la playa junto a ti y tu voz que se oye aún sabes que para, para, para sabes que no son papel mojado y hoy me acordé de las tardes de verano juntos y ya lo sé que tengo que seguir mi vida pero esto es una canción solo una canción despedida 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 ¿qué tal se ve el darnos por vencidos cada vez que un error destroza a una amistad que es más que amor solo espero verte aquí y viene otro estribillo y explota todo antes de que sea demasiado tarde y hoy me acordé y hoy me acordé de las tardes de verano juntos y ya lo sé te tengo que seguir mi vida pero esto es una canción solo una canción te despedida te despedida y te despedida Gracias.